¿Qué hacemos ahora, chicos? Se ha vuelto a hacer de día, joder, ya que están anocheciendo, pero todos son las... Son las 8 de la noche, ya debería empezar anochecer. No tengo ninguna duda, voy a seguir buscando Pokémon, es lo que nos pidió el profesor. Además, a los Pokémon les gusta vivir en sitios muy variopintos. Dicho de otro modo, quiero tener la oportunidad de encontrarme con Pokémon diferentes a los que hemos visto en el bosque. Y seguro que al ser Pokémon distintos, también pueden aprender movimientos dispares y pasos de baile súper originales. ¿Tú qué vas a hacer, Serena? Yo tengo claro lo que voy a hacer. Verme las caras con ella desde el gimnasio de ciudadano verte. Combatir con los entrenadores que hay en los gimnasios es la mejor forma de sacar a lucir mi auténtico potencial como entrenadora. ¡Hala! Hay que ver cuánto sabes. Mis padres me han preparado desde muy pequeña para que dé lo mejor de mí. Por eso... Por eso mismo siento que debo compartir esto con vosotros. Será muy útil en vuestro viaje. La guía de máximas... Ah, es que yo claro, yo ya siento que llevo 3 horas con el juego, pero todavía estamos en la zona tutorial. Ni más ni menos que 10 máximas del aventurero que no tendréis que pasar por alto. Toma tu copia. Tengo la guía de máximas. Si en algún momento tenéis alguna duda, os convendría echarle un vistazo. Es... Es una gilipollez la guía esta. Ahora la voy a poner, pero es una gilipollez. Voy a dedicarme a pasar más tiempo con mi Fennekin para conocerlo mejor. Y tú, Force, ¿qué tienes en mente? No volver al bosque este nunca jamás, entre otras cosas. Bolsa. Objetos clave, no sé por qué. Aquí hay de máximas. Es una tontería como un piano. Las 10 máximas del entrenador Pokémon. Ahora el menú con X. Rompiendo la cuarta pared para empezar. Guarda tu progreso con guardar. Ahora lo haré. Lanza Pokéballs para capturar Pokémon. Sí, bien. Para atrapar Pokémon, reduce sus peces primeros. A Pikachu no ha hecho falta, pero vale bien. Entra a tu equipo Pokémon haciéndolo combatir. Cura tus Pokémon en el centro Pokémon. Haz acopio de objetos. Sé una hurraca. Habla con tanta gente como puedas. Consulta el mapa si te pierdes. Y disfruta de cada segundo. Nada útil. Útil. Nada. Absolutamente nada útil. Los Pokémon utilizan... Ah, los Pokémon utilizan punto de poder o PP como fuente de energía para usar sus movimientos. Porque si en un momento se queda sin PP, el Pokémon no podrá utilizarlo. Si veas que tus Pokémon están quedando sin PP, asegúrate de ir a un centro Pokémon. Guay. Lo del Fennekin ya me lo ha dicho. ¿Y tú qué? Si me no es el punto de suelo, tú. Pero si te quitan la vida, pues te mueres. Y tienes que ir al centro Pokémon para curarlos. Ya está. Pasa de estos. Oh, Dios. Esto es bizarro. Mi mamá siempre me dice, primero se dice hola y luego se combate. Pues eso. Hola. Después de salir del bosque nos enfrentamos aquí al jardín de infancia, macho. Prescolar mar. Un Caterpill. Porque si... A mí me han tenido que esperar tener 10 años para darme al Pokémon. Porque ahora de repente... Un chiquillo preescolar tiene Pokémon. Yo sigo pensando que son peligrosos. O sea, se le escapa un rayo por ahí al Pikachu o algo y... Te jode vivo. Sí, la mochila del chaval es un Charizard. La mochila mola un huevo. ¿Por qué he usado un látigo? No lo sé. Pensaba que tenía placaje o algo así. Que suele estar en la primera ranura. Ni he mirado. Él sí que usa placaje. 16 puntos de experiencia. ¡Uh! Un Azurril. Pues no. Pienso farmearle. Aunque espérate. Azurril es normal. Es normal Hada o algo así ahora. No es agua todavía. No da igual. Impatrón. No tengo otra cosa. A ver si me enseñan más ataques. En algún momento de la asistencia. Diego, las animaciones de los Pokémon están súper curras. Parece raro que solo le hayan puesto... Porque solo a Pikachu le han puesto voz. No sé. Juraría que algún otro debería tener otra vocecilla. O alguna opción o algo. No sé. Camaradería. El momento que a Madrid le ha molado un huevo. Fijaos ahora. Si no os habéis fijado la mochila del chiquillo. Que es un Charizard ahí enfadado. Mi mamá siempre me dice. Si te ganan, quédate con la cabeza bien alta. Bien. Le he robado 64 pokédolares al chiquillo. Juego moralmente aceptable. Tú, enfréntate a mí. Dios. Esta sí que hasta cecea. Yo no sé cómo se lucha. Pero mi Pichu es muy fuerte. Dios. Tiene un Pichu. Hijos de perra. O sea. Conseguir el Pichu ya se tiene que ser a base de huevo. En la hierba. Bueno, sí. Ahora mirad en las hierbas también. Pero tiene un Pichu de nivel 5. Combate adorable. Da igual. Camaradería para que sea más adorable todavía. Es que mola un huevo la animación. Se pone el Pichu como a llorar así. Para bajarle el Pichu. Oh no. Está usando encanto. Sí. Dios mío. Me va a subir el azúcar. Deber el combate. Mira. Los sombónicos. Y ahora impacto en los super débiles. Está usando látigo también. Está moviendo la colita. ¿Tiene siquiera algún ataque este Pichu? Como aún queda un rato. Macho. Me gustaría poderle tirar una Pokeball y robárselo. Es una chiquilla. ¿Quién se lo va a...? ¿Cómo me lo va a impedir? Ah. Sí que tiene impacto. Dios santo. ¿Me ha bajado que uno? No me he fijado. Me ha bajado uno de vida. Seguro. Pero bueno. Pobrecito el Pichu. Pichu. Pikachu. Necesitamos un placaje o un algo. Esto está feo. Ya solo tiene ataques eléctricos. Pero sí. Me estoy fundiendo los Pichu. Que da miedo. La ciudad está aquí a la vuelta de la esquina. De todas formas. Pero bueno. Hopelinef. Mi Pichu ha perdido. Da igual. Lucho valientemente. Hasta se agacha el entrenador para hablar. Voy a pedirle a Violeta que me enseñe todo lo que pueda sobre los Pokémon. A lo mejor tú no lo sabes. Pero la líder del gimnasio decía Novar. Te hace una pasada. Bien. Uy. Espérate. Objeto gratis arriba. Des... Nivel 5 además. Lo siento. Pero no. O sea. Mi orgullo no me lo permite. Luchar contra esto. Necesito corte. Eh. Que voy. Vale. Bueno. Más combates random. Que es lo que hace falta. ¿Quieres que estudiemos los Pokémon juntos? En medio de la nada. Estudiante Sarita. Estamos avanzando. Luego ya empezaron los universitarios y eso. Bidoff. ¿Es agua? ¿Llega a ser agua o era tierra o era normal? Porque ser una marmota puede ser tantas cosas. O tiene 30 el impacto. Por lo menos tiene PP es pa' aburrir. Porque lo estoy spameando de la hostia. Debe ser... Bueno. Lo estuneé. Guay. Pero. Debe ser normal. Bidoff debe ser normal. Es que ya digo. A partir de primer... Me saca de la primera generación y me pierdo. Normal. Ah. Agua al evolucionar. Ya digo. Como luego empezaron a cambiar los tipos a la gente al evolucionar. Me pierdo. Con lo que he aprendido en clase no basta para ganar. 192. Esta lleva a cuartos. Pero debo estar... Debo estar forrado ahora mismo, ¿no? Porque con todo el tiempo que me tiran en el bosque más vale que me hayan dado pasta cascoporro. Super poción. Estupendo. No he tirado de pociones todavía. Aunque luego es mejor. Que no seas un Pikachu. No seas un Pikachu. Gracias. Mira. Por lo menos lo mato y me da experiencia. Es que normal... Es que lo que ha hecho en dos fletching es fuego volador al evolucionar. Pero ahora es normal volador. Y vamos a ver. ¿Y por qué no volador nada más? Si es volador, no es normal. Vamos, creo yo. O sea, ya es volador. Ya no es normal. Ya tiene otro tipo que no es volador. Lo de no sé qué normal no me cuadra. No lo entiendo. El estudiante Isaac te desafía. Pansage. Ah, Dios. No. Ha sucumbido. Tiene tres Pokémon ya hasta. Los tres Pokémon de los tres tipos. Como si lo viera. A base de un Patron. No le voy a quitar una mierda. Voy a tener que cambiar. Pero tiene nivel 3. Confío en que... Paso. Voy a cambiar. Voy a cambiar al pajarete. Pokémon pájaro. Fenifalco. Así lo termina de subir. ¿Qué no se vuelve normal? ¿De qué tipo? Ah, lo de respiro. Lo de que cambiaban. Sí, el tipo. Pansear. Pansear es el de fuego, ¿no? Ah, Froggie. Vamos a utilizar la cabeza de tipo. Pikachu ya lo subiré después. Entonces alguien me puede decir que ha llegado a la cuenta. ¿Cuánto tiempo hemos estado farmeando el Pikachu? 50 minutos, literalmente. Ah, Pan Power es el otro, ¿no? Pues Pikachu, venga. Tengo el impatrono ya a 15 nada más. Pero bueno, tiene que subir. Tiene que subir el Pikachu a 55 minutos. Estupendo. Estupendísimo. Ah, esos movimientos sí que son potentes. Ya no estoy leyendo ni lo que me dicen. No estoy a lo que estoy. A ver. Otro... Eh, tú, no me escribes con la mirada. He comprado unas cuantas Pokémon en el centro de Pokémon con la paga de esta semana. Hostia. Cuando me dan la paga de pequeño. Recuerdos. O sea, podría estar capturando aquí Pikachus para que me sacaran el de la naturaleza que quiero y su puta madre. Vale. No voy a volver a entrar una hierba en esta ruta. Jamás. Eh, hemos llegado a la ciudad de Novartes. Primero en la ciudad, eh, bien... No, bueno, espérate. Me van a introducir al centro Pokémon. Evidentemente es algo nuevo. El tutorial con patas tiene que venir. Anda, Force. ¿También quieres jugar a tus Pokémon? No, si te parece el centro Pokémon es alucinante. Lo han remodelado y está guapo, sí. La verdad es que sí. ¿Quieres que tu equipo Pokémon se recupere por completo? Solo tienes que hablar con esa chica del mostrador. Era lo que iba a hacer. Se encarga de hacerlo en una brisera de ojos. También puedes dejar a los Pokémon que atrapes en el PC. Ah, en el PC. Punto. Y si tu equipo está lleno y atrapas algún Pokémon más, se va directo al PC. Soy fan, vamos. ¿Quién habla así? Soy fan, de verdad. Lo de soy fan solo se puede decir de forma irónica. Por cierto, a los otros Pokémon puedes encontrar una tienda Pokémon donde haya la venta pociones, Pokébos y muchas cosas más. Me sobran Pokébos, la verdad. Bienvenidos a Centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se robará por completo. ¿Quieres que descanse? Sí. Vale, dame unos segundos. Mola que ponen las imágenes arriba de tus Pokémon. Y la musiquilla no la podían cambiar. Gracias por esperar. Tu equipo Pokémon ha recuperado toda su energía. Esperamos volver a verte. No es que ganéis dinero por verme, así que no sé por qué queréis volver a verme. Hablar con toda la gente random. ¿A qué restaurar el probador por si cambias de ID y decides parar por otro look? Vale. Podría mostrar esto. Ahora lo mostraré. Pero más que demonios, voy a mostrarlo. No hay nada. No voy a poder hacer nada. Podría cambiarme la camiseta por una más fea que la hostia. No lo voy a hacer. Unos pantalones por unos pantalones marrones que no quedan a juego con lo otro. Así que tampoco lo voy a hacer. Y no sé, pero hasta donde llegué probando el juego no he encontrado ninguna tienda de ropa. Así que... Esto de la tienda de ropa no lo voy a poder usar. Hasta que encuentre algún sitio donde me cambien la ropa. Chiquillas inquietantes sacas de la película esta... ¿Cómo se llamaba? Ay, las dos chiquillas estas del pasillo, este de la película, esta de miedo. ¡Jo, yo también quiero un Pikachu! Un Pika, Pika, Pikachu. Todo el mundo quiere un Pikachu. ¿Mi Pikachu? Pues me lo encontré en el bosque de Novartes. Pues qué suerte, hija mía. Bueno. Mejor es por la hora o algo, pero Dios santo. No había un Pikachu cuando lo quería yo. Por cierto, a los otros Pokémon puedes encontrar a tienda... Ah, esto ya me lo has dicho antes, ¿verdad? ¿Y usted, señor aventurero? Me encantan... Dios, pregunta. ¿Alguien ha avanzado...? No creo, pero ¿alguien ha avanzado mucho en el juego hasta el punto de llegar a alguna tienda así con ropa y todo esto? Decirme que los gorros de pescador son una opción. Quiero un gorro de pescador. Son la hostia. ¿Hemos ha de capturar a Pokémon si están dormidos o paralizados? Eso ya lo sé. ¿En qué? ¿Por ayudarte me gustaría comprar...? No, en realidad no... Pociones. Voy a comprar un par de pociones para no pillarme los dedos. Tengo cinco, voy a pillar tres. ¿Solo tengo dos mil de pasta? Pensaba que de matar Pokémon salvajes tendría más. ¿Los Pokémon salvajes te dan dinero? No, ¿verdad? ¿Solo entrenadores? No, no recuerdo. Y aquí... Cosas que no utilizo nunca. O sea que... Pasando. Modificar los estados dentro del combate. Nunca jamás en ningún Pokémon los he llegado a utilizar. Pero nunca. ¿Esto es una tienda de ropa? Dios santo, es que estoy... Entonces... Ah, estoy ciego. Vale, cuando probé el juego estoy ciego, no vi el cartelito de la tienda de ropa. Estoy empanao. Vale, pues entonces sí que se puede cambiar la ropa. Vamos a empezar. Yo pensaba que había que llegar a otra ciudad. Bienvenido a nuestra tienda. Si te apetece, puedes examinar las prendas que ves al fondo. Solamente tengo estas opciones, ¿no? Ah, gorro de gángster, no. Hombre, la gorra esta no está... Ah, cuesta demasiada pasta. La gorra esta no está mal. No es de pescador, pero casi. Es lo siguiente, mejor. La típica gorra de militar. El geno cambia muchísimo de una tienda a otra. No te lo puedes ni imaginar. Oh, Dios, sombrero de Gentleman. Están de adorno y no se pueden usar. Están de adorno y no se pueden usar. Pero bueno, por Dios, ¿a quién se le ha ocurrido esta tontería? En esta tienda venden gorros y accesorios. Hay gorras bastante chulas. No sé si pillarme algo o no. Tío, venga ya. Los sombreros estarían bien. Y aquí no me puedo cambiar en el mostrador, pero... Si no he comprado nada es tontería. Putada. Vale, pues nada. En la ruta de abajo no hay nada. A ver, me dicen que vaya a la ruta de abajo, pero en la ruta de abajo ya he estado. Acabo de venir en la ruta de abajo. Y por aquí es la otra forma. O sea, por abajo he estado. No hay nada abajo. Mirad la gorra de rojo. Costará mucha pasta y no me la voy a poner. Ya tengo una gorra roja. ¿Por aquí abajo es que hay otra ruta? No, ¿eh? No. La gracia que tiene lo de meterse por la hierba alta es que... Se dan a tu paso Pokémon a casco porro. ¿Ves lo de a casco porro? O sea, los tautores del juego han metido coletillas... Que evidentemente es imposible que estén en la versión original. Y no sé si... No sé si me gusta. Oye, ¿sabes que cuando un Pokémon está a punto de evolucionar puedes pulsar el botón B para cortar la evolución? Le he pasado demasiado. Sí, he oído la interrupción de la evolución. Si generalmente amas a tus Pokémon, te da igual la forma a la que adopten. ¡Mentira! El Pikachu no debe evolucionar. Pikachu debe quedarse como Pikachu. Los sentimientos que os unen seguirán siendo los mismos de siempre. En el caso de tu Pikachu y tú, acabáis de empezar a comprenderlos el uno al otro. El próximo... Al menos da esa impresión, ¿no creéis? El próximo día probablemente me quiera más el Pikachu. Porque como no avanzaré en la historia... Puede que lo acaricie hasta que le sangre la cabeza. Y entonces me quiera más. ¿Entro ya en la otra casa? Sí. Vale, vamos a dar una vueltecilla por el pueblo. Y hablar con los chiquillos random de forma inquietante. A los Pokémon también se les encanta comer dulces. Se ponen la mar de contentos. Sí, los Pokébollos estos que he visto antes durante un segundo cuando he acariciado al Pikachu. Se ha echado un vistazo a la tienda de ropa que está junto al centro Pokémon. Tienen unos gorros divinos y demasiado caros para mí. Uf, qué inquietante. Como ya soy mayor, tengo un montón de Super Balls. Toma, te regalo una, vale. Que por cierto, lleva los colores de la Super Ball, amarillo y azul. Un momento, no, es rojo y azul la Super Ball. Pues entonces nada. Las Super Balls son como las Poké Balls, pero mejores. O sea, que más fácil de atapar Pokémon con ellas. Estupendo. Señora, hábleme. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez en que lié la manta a la cabeza y me fui de aventura con mis Pokémon. Llegué hasta el pueblo de al lado. Menuda aventura de mierda. Estaba muerta de miedo porque todo el mundo me había dicho que los Pokémon... Salvajes. Estaba muerta de miedo porque todo el mundo me había dicho que los Pokémon salvajes. Coma. Pensaba que era un punto, lo siento. En cuanto te veían se abonazaban sobre ti, pensaba que no tenías sentido la frase. Y te atacaban. Todavía recuerdo como me palpitaba el corazón. ¿Qué tiempos aquellos? Qué bellos recuerdos de la juventud perdida. ¿Qué pasa en el bosque? Ah, vale. ¿Cómo obtuve un Pikachu? No quieres saberlo. No quieres saber cómo obtuve al Pikachu. Si te aprendes la compatibilidad entre tipos de pe a pa, no importa lo fuerte que sea un rival. Te lo comerás con patatas. Lo de la debilidad de tipo lo sé más o menos. Pero siempre hay algún dato que se me escapa y seguramente para la sexta generación lo hayan cambiado. O sea que... Como si no lo supiera. Vale, este es el gimnasio. Ahora lo visitaré. ¿Y ya no hay nada más? Me da un poco de miedo meterme al gimnasio así tal cual. A ver, más gente random con la que hablar. ¿Cómo podemos los entrenadores recompensar a nuestros Pokémon por todo lo que se esfuerzan? Usando la mierda esta de acariciarlos. No he entrado a la casa esta. Un momento. ¿Es una casa siquiera? Parece un... Oh, vale. No, esperad. Esto voy a leer los carteles de fuera. Que para eso están. Vamos a ver. Cartel. Escuela de entrenadores. Conoce bien a los Pokémon. Buenas. Anda, una cara nueva. Toma, creo que le darás buen uso. Ataque X. Se va a quedar en la bolsa, pero gracias. Ah, y esto también. Defensa X. Va a hacerle compañía al ataque X. En combate es vital saber qué objeto usar en cada momento. Le dije bien e incluso podrás sacar a tu compañero de más de un apuro. Los Pokémon pueden llevar equipados ciertos objetos, pero imagino que ya lo sabías, ¿no? Sí, es cierto. Cada movimiento necesita un tipo determinado. Y su potencia aumenta si coincide con el tipo de Pokémon que lo realiza. Vale, es verdad. Es una cosa que no recordaba. Si es del mismo tipo, tu Pokémon y utiliza un ataque de ese tipo quita más. Es una cosa que no recordaba. Estoy muy presente la relación entre tipos. No sé leer. El profe nos dijo que agua tiene ventaja frente a fuego y fuego a planta es el triángulo de Pokémon. Este equipo se fortalecerá. Esto son muchas tonterías. Que sí, que ahora después de 14... Y esto seguro que si miro a la pizarra me pondrá que mire alguna tontería. Nada pasando. Esto no me ha resultado nada útil. ¿No tenéis ninguna papelera para que rebusque ni nada? Para que... ¡Ah, ja, ja! Para que el viaje por lo menos no parezca que lo he hecho en vano. ¡Ah, de veros a la porra! No comprendo este juego. Vale, a ver. Nivel de Pikachu. 8. Hasta que no tenga nivel 10 no tengo confianza para meterme al gimnasio. Que queréis que os diga, ¿sabéis? Voy a farmear un poquitín solamente. Vamos a volver a la ruta esta. Aunque por mucho que vayan a ser Pikachu en lo que me va a salir, a mi pesar. ¡Oh! ¡Uh! ¡Nuevo! Burmy. ¿Burmy es nuevo? Es que no me suena. No sé, seguramente no sea nuevo. Pero bueno, tendré que tirar el Impact Trend. ¿Qué cojones ha hecho? ¡Ah, venga ya! No utilices protección, Pokémon salvaje. No me toques los huevos. Nada ha fallado. Menos mal. Que G protección puede fallar de vez en cuando. Porque si... Solo tiene protección este Pokémon, ¿verdad? Solo tiene protección el Pokémon. Va a ser entretenido matarlo. Menos mal que fallas y los fameas. Porque joder. Dan si meo. ¿Este Pokémon es cuarta generación? ¿A qué evoluciona? Porque me suena. ¿Este es el que luego evolucionaba en planta metal? ¿Puede ser? Poder de la galaxia esta que le protege. ¿Wordman? ¿Cómo es? No me suena de nada. Ya les digo, cuarta y quinta generación no la jugué. Podría capturarlo, sí. Me va a costar menos el capullo este. Pero bueno. Lo voy a capturar. Aunque ya digo, este tío es material de caja. Este tío es carne de caja. Este tío va a ir a la caja directo. En cuanto... Ni lo voy a subir. Paso. Es que me cuesta menos capturarlo que matarlo. Porque con la puta protección... Vale. Pensaba un nombre para el burrapato este. Pero ¿cómo es el Pokémon ese? ¿Qué tipo de Pokémon es? Porque no me suena de nada. La evolución. ¡Ah, el bicho! Pensaba que era planta. Para proteger... Es que parece una piña. Para proteger estos movimientos fríos infernales... Invernales... Se cubren... Ah, o sea que lleva puestas ramas y hojas encima. De verdad. Eh... Nombre... Para el... La piña esta. Mojón colgante... Estoy casi seguro de que no me va a dejar ponerlo. Porque por cierto... Han censurado... Han censurado las palabras malson antes. Además no me cabe. Si le pongo mojón solo... No me va a dejar. Estoy seguro. Vale, pues nada. Se lo ha comido. Me vale. Me vale. O sea... Ya digo. Va a estar en la caja. Ahí no le va a molestar a nadie. Una flecha en sí. Es que... Eh... Otras palabras sí que la censura. Y te dice... No puedes ponerle este nombre. Porque ya lo intenté. Ya lo intenté. Ya intenté hacer cosas como esas. Pero mojón se lo ha comido. No está tan extendido el uso de la palabra mojón. ¿Cuál es una gastión? ¿Qué nivel tiene mi Pikachu ya? Subió al 9 por lo menos. Cuando llegue a nivel 10 me tiro al gimnasio de cabeza. ¿Qué es lo que puede pasar? Hijo de perro. Solo tengo nivel 8. Bolsa no, bolsa no. A ver. Froggy mismo. Que suba un poco para asegurar. Si es macho, bicho volador. Si es hembra, bicho planta. O bicho tierra. O bicho acero. Es hembra. Por cierto. O por ahora no creo que lo utilicen mucho. Aunque lo bueno es que luego me van a dar... Quiero que aprenda ataque rápido, sí. Pero no me lo dan. Al Pikachu. Si me ataque rápido es que me come una mierda. Ah, Dios. Puto Pikachu. Ya, no me he parado. Vamos. Naturaleza. Bueno, no lo voy a usar, pero... Joder, tío. Esto no me parece ni medio normal. Paso de Pikachu. Es que tardo mucho en matarlos. Sin otra cosa que no sea rayo. Sin nada que no sea impactrueno. Va a estar en la caja. La naturaleza de la cosa esa no le va a importar mucho. O sea... Luego en la siguiente ruta salen Pokémon que molan y tal. O sea... Y te van a dar otro de los iniciales. Eso da los huevos. La cosa esa que hemos cazado del árbol. O lo que sea. Un... Por cierto. Bunelby dije que a lo mejor cogía, ¿no? Voy a ver si lo cazo. Depende del impactrueno. No es culpa mía. Mira. Lo voy a cazar. Bien. Nivel 3 no se iba a resistir. Estupendo. 20 puntos de experiencia. Ah, bien. He subido. Por lo menos nivel 9. Ya es algo. Ya es algo. A este sí que le miro a la naturaleza ahora. Uno de sus grandes orejas para excavar en la tierra y crear madriguera. Después pasar su noche entera acabando sin parar. ¿Qué es poner un mote? Claro que sí. A ver, mote es para el conejo. Oh, más bunny. Seguramente quepa. Que luego cuando evoluciona se volvió un gordaco, ¿no? Entonces quedará un poco raro. Mierda, se me olvida quitar las mayúsculas siempre. Decir de todas formas, por si el caso, seguir diciendo nombres. Bugs Bunny. Sí, me parece que no va a haber mucha competición contra Bugs Bunny. Oh Dios, un Bidoof. No me gusta, no me gusta. No me gusta el Bidoof, la verdad. No sé, ¿se dice Bidoof o Bidoof? Como con U. El Castor C de este. Llevo pociones y eso. Creo que me la voy a jugar. Me la voy a jugar y me voy a meter con nivel 9 ya. Me voy a meter al gimnasio. Super amigo puede. Con ello yo confío en super amigo. ¿Se necesitan dos? Ahora más adelante. ¿Se necesitan dos conejos? ¿Cómo? ¿Desde cuándo necesito dos conejos? ¿Para qué necesito dos conejos? Si se puede saber. No recuerdo nada de necesitar dos conejos. Ni de Blas. Ah, espérate un momento. Porque me cambiaban el conejo. Oh, cierto. Vale, es un poco spoiler, Tini, cabrón. Pero si encuentro otro conejo, voy a capturarlo. Voy a intentar. Voy a meterme una vez más aquí. Es que está el típico entrenador que te cambiaba Pokémon. Y creo que te cambiaban por un... Que te cambiaban un conejo por otro. Pero no sé. Voy a intentar. Si no me sale el siguiente Pokémon, paso y me voy al... Me voy al este. Me voy al gimnasio. No podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. No podía. Con la hostia. Me voy al gimnasio. Paso de la hierba. La hierba me odia. Eh... Gimnasio. Aquí. Tú. Hola, holita, vecinito. Oye, lo de ir con los patines de un lado a otro es todo un puntazo, ¿no crees? Uy, ¿por qué me pones la cara extraña? No me digas que aún tú no tienes. Pues mira. Si consigues vencerme, te doy un par. ¿Qué hora de sobra que tengo? Me encanta la competición. Es que no me puedo reprimir. ¿Qué? Echamos un combate. Entonces, sé. Con los Pokémon como en el patinaje es muy importante ser el más rápido. Eh, pues tengo el pájaro ahí rápido de la hostia. Eh... Patinado de la Ruth te desafía. Zigzagoon. Bueno. Eh... De enretratamientos a cabas. No lo sé. Es que no sé cómo lo voy a hacer los live streams estos extraños. A lo mejor... No sé cómo. Como me gustaría avanzar en el juego y tal... ¿He guardado o no he guardado? Ahora guardaré. Como me gustaría avanzar en el juego, a lo mejor... El horario de los live streams va a ser bastante distinto. A lo mejor puede que esta noche continúe un poco. No lo sé. La verdad. Podría aprovechar y continuar un poco más. A lo mejor no, pero hacer una pausa para cenar. Y después esta noche, después de cenar, continuar. No lo sé. Probablemente. Aunque también depende del día. El fin de semana... Hoy a lo mejor sí que puedo, pero... Los días de diario seguramente sean un... Los live streams sean más cortos. Y no tan largos como el de hoy. Wow, me ha dejado alucinado. Él es muy fuerte. A lo mejor más que la líder del gimnasio. Venga, va. Lo prometo desde duda. Aquí los tienes. Unos patines. Bien, voy a explicar cómo funcionan los patines, ya que veo que eres un novato en esto. Estos patines son una maravilla. Se ajustan a tu calzado a la perfección sin importar su forma o tamaño. ¿Qué te parece? En el momento en que utilices el botón deslizante... O sea, cuando utilizo... En lugar de para moverme, utilizar la cruceta. Utilizo la palanca de la 3DS. Las ruedas empezarán a rodar y comenzarás a deslizarte con soltura. Que esta es la mejor forma de moverse. Prueba de deslizarte en el mismo estilo con el que lo hago yo. Vale, a ver. Si me muevo normal... Hago así. O correr. Y vale. El Pikachu está feliz. Jugueteando ahí abajo en la Pokeball mientras hago eso. Si utilizo los patines... El Pikachu sí... Me encanta. Sí... Yo creo que eso no puede ser bueno para la salud del Pikachu. Pero bueno. Estampando por ahí. Pero es que es la forma más rápida de moverse y más precisa que... Bueno, más precisa. En las distancias cortas. Pero me encanta ver el Pikachu así. ¡Aaah! Voy a curarlos. He hecho un combate. Tengo que curarlos. Es la obsesión. Ahora entro al gimnasio. Es que el gimnasio es ya... Como más importante y tal. Vamos, Pikachu. A divertirse. En toda la Pokeball. Mira cómo se lo pasa. A ver, quiero... Lo malo es que a veces es un poco impreciso los patines.